Thorf. Si siempre te has preguntado cómo es estar dentro de una lavadora, entonces el primer punto de nuestra lista de hoy te parecerá muy interesante. Thorbing es una atracción extrema en la que el usuario sube a una gran bola transparente y luego desciende dentro de ella a lo largo de una montaña. Al ver los vídeos puedes pensar que esta atracción no es demasiado segura, pero no te preocupes. Thorbing es completamente seguro, en parte porque la bola transparente, conocida como Thorf, tiene un diseño único. Básicamente son dos esferas, una esfera pequeña dentro de una grande, y el espacio entre las dos esferas se llena de aire criando una especie de cojín. Gracias al agua en el interior de la bola, la gente se desliza y puede relajarse. La pista de descenso más rápida de Thorbing está en la ciudad de Rotorua, en Nueva Zelanda. Cabe destacar que cualquier persona puede disfrutar de esta atracción, ya que el nivel de descenso es ajustable y depende de la ruta seleccionada. Puede ser empinada o tranquila y recta o en zig-zag. My Canoe Pop. En el sentido tradicional, una canoa es un barco pequeño pero bastante pesado. Normalmente está hecho de plástico resistente a los golpes, no se desarma y por lo tanto no es fácil de almacenar o transportar. Especialistas de la empresa estadounidense My Canoe decidieron mejorar el diseño de esta embarcación y al mismo tiempo ofrecer a sus usuarios la oportunidad de disfrutar del descanso activo el mayor tiempo posible, sin que nada te moleste. El resultado de su trabajo es My Canoe. La principal característica de este asombroso vehículo es su estructura plegable. Una vez desarmada, la canoa cabe fácilmente en una bolsa especial que se puede guardar en el maletero de un coche. Las asas permiten que el transporte sea más fácil y cómodo. My Canoe fue presentado en 2017. Después de eso, sus creadores recaudaron la cantidad necesaria de dinero a través de crowdfunding en solo un mes. Este año, después de su primer proyecto exitoso, la startup mostró su nuevo proyecto, My Canoe Pop. Es casi la misma canoa, pero se puede armar mucho más rápidamente. Antes, el procedimiento tomaba 10 minutos, pero ahora solo necesitarás 5 minutos. Summer Gemmel. Probablemente nunca has visto nada como esto antes. Aquí tenemos un vehículo único, ideal para la recreación activa, especialmente si eres un fanático del aire fresco y de las hermosas vistas. Para conocer más de cerca este inusual entretenimiento, viajaremos a Suiza, a la ciudad turística de Grindelwald. Aquí puedes disfrutar de un paseo en este pequeño coche de tres ruedas. Por fuera, este vehículo se asemeja a un coche de karts, pero una vez sentado, se siente como un descenso controlado en trineo, pero sin nieve, lo que significa que no te congelarás hasta los huesos. Suiza es un país que se ha hecho famoso por sus hermosas vistas, y es por eso que Summer Gemmel es muy popular. La ruta de 6 kilómetros te permitirá observar las praderas verdes, los bosques salvajes y disfrutar de la majestuosidad de los picos nevados de las montañas con tus propios ojos. Headlamp 330. Cualquier viaje que implique alejarse de la civilización conlleva muchos riesgos y peligros. En muchos casos, cuando es importante ver claramente lo que está sucediendo a tu alrededor, no tienes una fuente de luz. Para evitar que la gente se encuentre en esta clase de situaciones tan desagradables, la compañía norteamericana BioLight ha desarrollado esta linterna conveniente y compacta. Como su nombre lo indica, Headlamp 330 se coloca directamente en la cabeza. De esta manera, las manos permanecen libres y el rayo de luz siempre coincide con la dirección de la mirada. El dispositivo puede proporcionar una luz amplia y difusa que ilumina todo alrededor a una distancia de 16 metros, o crear un flujo estrecho y dirigido que ilumine objetos a distancias de hasta 75 metros. Hay un modo de luz roja y un modo de parpadeo de emergencia. El brillo también puede ser ajustado. Una de las principales ventajas es su peso, solo 69 gramos. Gracias a esto, la correa, así como la linterna, no se siente y no incomoda. Una sola carga es suficiente para 40 horas de trabajo. El precio es de 60 dólares. Compact Fishing System A la mayoría de las personas que quieren practicar la pesca, les molesta el hecho de que las cañas de pescar son grandes, incómodas, difíciles de guardar y muy incómodas de cargar y transportar. Sin embargo, una empresa búlgara ha descubierto cómo solucionar este problema. Compact Fishing System es una pequeña caña de pescar desarmable. Al ser plegada, no supera los 25 centímetros de longitud. Además, su peso es de solo 240 gramos y, por lo tanto, puede caber incluso en tu bolsillo. Su modesto tamaño, sin embargo, no será un problema a la hora de pescar. Al ser un dispositivo modular, la caña puede ser usada junto a otros accesorios creados por otras compañías. Además, se adapta fácil y rápidamente a las preferencias de su propietario y al tipo de pesca. Puedes comprar este sistema por un precio mínimo de 200 dólares. 5 Fingers V-Trail Si todavía crees que las zapatillas son el calzado más cómodo y adecuado para practicar deporte, es porque aún no has probado 5 Fingers V-Trail. Por fuera, puede parecer un calzado deportivo ordinario y poco llamativo. Las cosas cambian, sin embargo, cuando los miras de cerca. La parte delantera tiene un diseño único. Está dividida en 5 compartimentos, uno para cada dedo. De esta manera, 5 Fingers V-Trail de Vibram combinan lo mejor que se puede obtener del entrenamiento en zapatillas y descalzo. La planta del pie y los dedos están completamente protegidos. Por un lado, la suela es delgada y flexible, lo que garantiza una protección fiable contra los impactos. Por otro lado, el usuario siente la superficie bajo sus pies con cada dedo. Esto proporciona una mayor estabilidad y un mejor control. La suela también proporciona comodidad, mejor amortización y un excelente agarre en superficies secas y húmedas. 5 Fingers V-Trail es el calzado perfecto para correr, especialmente en terreno accidentado. Sin embargo, también puedes usar este calzado en el gimnasio. El precio de un par de 5 Fingers V-Trail es de 80 dólares. U-Ball El siguiente invento de hoy es perfecto para los apasionados fanáticos del baloncesto, porque no hay nada peor que tener deseos de jugar pero no poder encontrar una cancha cerca de tu casa. U-Ball ha sido desarrollado por especialistas norteamericanos. Es una mochila modular muy inusual que se convierte en un poste de baloncesto en segundos. Puede ser instalado en cualquier lugar conveniente y adecuado, en la playa, en un parque o en algún lugar del campo. U-Ball es un invento único que te permite llevar una vida más activa y feliz. Después de todo, ahora puedes practicar tu deporte favorito en cualquier parte y a cualquier hora. Una canasta normal cuelga a una altura de 3 metros, pero U-Ball tiene un diseño acortado y la canasta está 60 centímetros más abajo. Sin embargo, durante el juego esto no es un problema. Por lo demás, en términos de fuerza y estabilidad, U-Ball no es inferior a los postes y canastas convencionales, a pesar de su estructura plegable. El precio mínimo es de 150 dólares. SACABALL Aquí tenemos otro dispositivo para la recreación activa, que te ayudará a luchar contra el aburrimiento, ofreciéndote muchas horas de diversión. SACABALL es similar a un juego de tenis de mesa, excepto, por supuesto, que no puedes llevarte una mesa de tenis a la playa o al parque. Pero SACABALL, sin embargo, consiste en accesorios compactos, ligeros y portátiles, y esta es su principal ventaja. Puedes jugar en cualquier terreno libre cubierto de hierba o arena. La zona de juego es un círculo dividido en 4 partes. Por consiguiente, de 2 a 4 personas pueden participar en el juego. La tarea de los participantes es lanzar la pelota unos a otros con la ayuda de una raqueta, sin salir del campo de juego. Armar todo el sistema toma literalmente un minuto. Puedes comprar este juego por 55 dólares. CHIPO Si te gusta jugar al golf, pero no tienes un lugar para jugar cerca de casa, tenemos una solución para ti. Estamos hablando de CHIPO, un dispositivo que cuesta 152 dólares. Esta construcción simple y fácil de instalar puede convertir cualquier patio en un campo de minigolf. El conjunto consta de 2 plataformas inclinadas cubiertas con césped artificial. También incluye 6 bolas y 2 alfombras, desde las cuales es más conveniente golpear la pelota. Tendrás que comprar el palo por separado, pero para los aficionados al golf eso no será un problema. Seguramente no tenemos que explicarte cómo jugar. Simplemente debes meter la pelota en uno de los tres huecos de la plataforma. Cabe destacar que todos los accesorios del juego son ligeros, compactos y no ocupan mucho espacio. Pueden instalarse tanto en el interior como en el exterior. GOOGLE ARS Para pasar un buen rato en compañía de tus amigos, no necesitas dispositivos o juegos complicados. El producto que ves en la pantalla es la mejor prueba de eso. Sus creadores son personas comunes que disfrutan de las llamadas tailgate parties. Por si no lo sabes, es un entretenimiento popular en los Estados Unidos. Durante estas fiestas, la gente se reúne en un estacionamiento junto a sus coches, socializa, bebe, come y simplemente se divierte. Y en estas reuniones muchas personas suelen jugar a la pelota, creando un arco con dos botellas. Y aquí es donde surge un problema insignificante pero muy molesto. Tienes que acercarte constantemente a levantar la botella, lo que termina cansando a cualquiera. GOOGLE ARS es una serie de dispositivos diseñados específicamente para este propósito. Son usados para reemplazar las botellas. Funcionan de manera similar a los tentetiesos. Se inclinan al ser golpeados, pero inmediatamente se levantan y vuelven a su posición original. Puedes comprar un set de dos GOOGLE ARS por 35 dólares. Y, por supuesto, el propietario puede decidir cómo y dónde jugar con ellos. No hay restricciones. El único límite es tu imaginación. ROXES El último invento que te mostraremos ha sido diseñado para diversificar las actividades al aire libre, hacerlas más excitantes y efectivas. Y no importa exactamente lo que vayas a hacer. Puede ser fitness, correr con obstáculos, yoga, perseguir a tus amigos o simplemente descansar con tu familia. ROXES es un desarrollo del equipo de A-Charms. Este pequeño gadget se conecta a tu teléfono inteligente y funciona en conjunto con una aplicación móvil. Mientras juegas, se ilumina con diferentes colores y recuerda los toques. El principio de funcionamiento es muy simple. Mientras practicas un deporte o juegas, debes tocar el aparato. Cuanto más rápido lo hagas, mejor. Así, durante el entrenamiento te distraes de la fatiga y puedes jugar por más tiempo y de forma más productiva. Además, mejoras tu velocidad de reacción. Y, por supuesto, si es necesario, ROXES puede llevar tu entrenamiento a un nuevo nivel de complejidad. Hay maneras ilimitadas de usar el dispositivo. En la pantalla estás viendo algunas ideas. Puedes comprar un conjunto de tres dispositivos por $325. También hay opciones con correas y ventosas para ubicar el dispositivo en cualquier parte. ¡Hey! Deja la pereza. Es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete!